Hola chicos, vamos a probar a un nuevo robot con las nuevas armas, con un nuevo drone para ver tu desempeño. En este caso le toca al Riker, al todopoderoso Riker. Este robot tiene su presión de daño. Básicamente tiene tres esferitas del dragón donde te suprime el 75% de daño ¿vale? Si tienen estos robots y lo han probado, me gustaría que dejes tu comentario por acá. Si en algún momento lo has usado, si en algún momento lo has probado, me gustaría saberlo ¿vale? Dicho esto comandante, lo voy a dejar con el gameplay para que lo puedan disfrutar con la música del Riker. Fue creado para el Riker y hay que exponerlo con el Riker. Nos vemos chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!